James Stoltenberg, primer ministro noruego entre 2005 y 2013. Hemos sido golpeados con una violencia brutal. Lo que ha ocurrido es una tragedia nacional. Nunca había pasado nada así en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un auténtico crimen. La noticia espantó al mundo. El 22 de julio de 2011, el noruego Anders Bering hacía estallar una bomba en las inmediaciones de la oficina del primer ministro de su país. Pocas horas después, quitaba la vida a 77 jóvenes del Partido Laborista Noruego, en un tiroteo perpetrado en la cercana isla de Utolla. Me apuntó con su ametralladora. Me apuntó directamente, la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada. Era la mirada de un asesino. Una mirada que te dice que estás a punto de morir. A pesar de la magnitud de la matanza, el asesino pasará en la cárcel tan solo 21 años. En plena vista pública, Anders Bering dijo actúe en nombre de mi pueblo, de mi religión y de mi país. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, está claro que en ocasiones los radicalismos pueden llevar a alguien a cometer fechorías como las que vivimos precisamente ese 22 de julio de 2011. Pero el de Anders fue absolutamente catastrófico. ¿Qué nos puedes contar de este personaje? Pues en este caso, fíjate, no hablamos de un personaje traumatizado por una infancia difícil, ni mucho menos Anders. Nace en Oslo, Noruega, en febrero de 1979. Y es hijo de un diplomático de la embajada ubicada en Londres y de una enfermera. Este matrimonio se rompe cuando Anders tenía tan solo un año, pero no fue una situación que le afectara en lo personal, porque nunca tuvo carencia ni de afecto ni económica. Desde esa separación de sus padres convivió con su madre y con los hermanastros que nacieron de la nueva relación de ella. Bueno, hasta ahí parece que todo normal. ¿Tampoco sus amigos o sus compañeros de estudio notaron nada extraño en su comportamiento? Hombre, al menos de niño no. Más bien al contrario. Parece que en el colegio era un compañero amable que intentaba defender a aquellos que sufrían acoso escolar. En cuanto a sus capacidades mentales, parece que era un buen estudiante y que destacaba además por tener una inteligencia notable. El caso es que no se percibía en él ningún tipo de atismo, de racismo ideológico. Sí es cierto que, siendo ya un poquito más mayor, cuando acabó sus estudios de comercio y de administración, empezó a sentir atracción por la masonería. Y llegó incluso a pertenecer a una logia de la que fue expulsado después de los atentados. Pero, como es lógico, aquello no tenía nada que ver con la locura que tiempo después se gestaría en su mente. Fue sobre todo con la entrada del nuevo milenio cuando Anders Bering comienza a coquetear con el radicalismo político. Llegó incluso a darse de baja de un partido derechista al que se había afiliado, conocido como Partido del Progreso, precisamente porque sus ideas eran ya tan radicales que ni siquiera encajaban allí. A través de Internet, compartía en foros sus pensamientos. Aseguraba ser conservador, nacionalista, revolucionario y fundamentalista. Y cruzaba la línea de fuego al declarar públicamente que había que atacar duramente al Islam. José Manuel, ¿es ese el instante en el que comienzan sus andanzas ultraderechistas? Digamos que empieza a coquetear con el ultraderechismo. Pero eso no era lo peor. La parte más delicada comienza cuando, en su propio hogar, inicia diferentes experimentos de fabricación de bombas caseras. Aquello evidenciaba sus ideas de llevar a cabo pequeños atentados. Incluso se las ingenia para alejar de su lado a amigos y familiares para que nadie sospeche absolutamente nada. Las ideas extremistas de Anders Bering le llevaron a criticar duramente por medio de su perfil de Facebook a la política española. Gobernaba España por aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero al que califica de comadreja apaciguada. Comadreja apaciguada. Comadreja apaciguada. Asegurando que el líder del Partido Socialista había sucumbido al Islam y a la inmigración. En ese amplio listado de comentarios racistas que él vertía casi a diario en Internet se dejaba entrever su deseo de asemejarse al nazismo. O sea, Anders se autodenominaba, fíjate, el monstruo más grande desde la Segunda Guerra Mundial y alegaba que únicamente por medio del terrorismo se podían alcanzar determinadas metas políticas. Bueno, me decías que en su propia casa inicia experimentos de fabricación, perdón, de bombas caseras. Incluso utiliza Facebook, su perfil en Facebook para, en fin, largar sus consignas políticas. Nadie se dio cuenta, teniendo en cuenta que públicamente estaba dando pistas de que estábamos posiblemente frente a un desequilibrado. Por suerte, sí. O sea, debido a esos comentarios radicales que él vertía en las redes, los servicios secretos noruegos empezaron a estudiar sus movimientos. De ese modo se dieron cuenta de que había realizado una sospechosa compra de seis toneladas de productos químicos, todos ellos posibles elementos para crear explosivos. Debido a ello, tuvo que pagar una multa. Fue en julio de 2011, a pocos días de la tragedia, cuando Anders inició su proyecto más sangriento y ambicioso. Para ello, se retiró una granja de su propiedad al noroeste de Oslo. En la soledad de aquellos parajes, gestó, ya con el material necesario, su plan terrorista. Los explosivos ya estaban a punto. Vamos a escuchar a Charles Sigrid, ex miembro de los cuerpos de inteligencia de la policía y el ejército. Para fabricar este artefacto, que llevaba más de una tonelada de explosivos, en primer lugar necesitas mucho material, por ejemplo, fertilizante, y los materiales adicionales, pero también necesitas instalaciones para mezclarlos en las cantidades adecuadas. Y llega la fecha clave, el 22 de julio. José Manuel, ¿qué pasó aquel día? ¿Cómo transcurrieron los hechos? Pues empezó de una forma tan evidente que asombra a todo el mundo. Aquella mañana, Anders Bering publicó en YouTube un vídeo en el que aparecía portando un fusil, vestido con un traje de neopreno, y con una frase grabada en el brazo que decía, cazador de marxistas. Su mensaje era, claro, atacar al Islam y al marxismo. Y en su diario personal, poco antes de los sucesos sangrientos que ahora vamos a contar, escribió una reveladora frase. Este es el gran día que he estado esperando durante tanto tiempo. Incontables horas e incluso años de preparación quedan recompensados por esta oportunidad. El caso es que a mediodía, cargado de explosivos su coche, se internó en el centro de Oslo, en una zona muy concurrida en la que se encontraban las oficinas gubernamentales más importantes, y marcó una hora para la explosión en el programador. Las 15.26. Las 15.26. Una hora trágica en la que detonaron los explosivos del coche bomba, sembrando el terror en el centro de Oslo. El entorno se convirtió en un caos. Varios edificios, algunos de ellos gubernamentales, se vieron afectados con la onda expansiva. Pequeños incendios, provocados por la explosión, se sucedieron en diferentes zonas. La oficina del primer ministro fue seriamente dañada. Inmediatamente, la policía acordonó la zona y la evacuó, temiéndose nuevos atentados. La confusión general y los gritos de los heridos convirtieron la escena en una especie de zona de guerra. Los daños humanos fueron lamentables, saldándose con ocho muertes. Escuchamos a uno de los testigos. Enseguida salí a la calle para aquí, por lo que llegué dos horas después de haber explotado. La zona estaba acordonada, yo diría unos 200 metros, del punto donde había, bueno, ahora sabemos que era una furgoneta. y nada, la policía sin dejar pasar, había noruegos ahí y gente curiosa como yo mirando, haciendo algunas fotos, los escaparates rotos. Vi que más o menos en 200 o 300 metros, todos, todos no, muchos escaparates estaban, los cristales rotos. Y ya después, ya empecé a ver furgonetas de operarios, de cristaleros, perdón, que estaban ya sustituyendo, ¿no? Y ya lo entendí como que enseguida se estaban recuperando y pensando en volver a la normalidad y era un momento de confusión, no se sabía quién había seguro del autor. Después de lo ocurrido, yo llegué a casa, porque mi pareja se había quedado en casa. Las informaciones decían, recomendamos que la gente se quede en casa y aquella noche nos quedamos en casa. Algunas personas llegaron a creer que todo era fruto de un atentado yihadista, pero la realidad salió a la luz esa misma tarde. La peor parte estaba por venir en el marco de la isla de Utoya. Frías, ¿qué ocurrió en aquella coordenada noruega? Pues esa tarde, los jóvenes integrantes del partido laborista noruego, enclavado en la isla de Utoya, estaban conversando preocupados sobre el atentado de Oslo. Evidentemente, había llegado la noticia y estaban todos en tensión. En ese momento apareció en la escena un personaje que aseguraba ser miembro de las fuerzas de seguridad del gobierno y que vestía un singular uniforme negro. Los integrantes de aquel movimiento político no solo se sintieron tranquilos, sino incluso protegidos. Iba vestido de policía, así que yo al verlo así y caminando con tanta calma pensé que no pasaba nada, pero entonces vi que iba muy armado y recuerdo que me pareció raro, pero al menos era un policía. Se camufló deliberadamente poniéndose un uniforme de policía. Evidentemente era una artimaña. Pretendía usar el uniforme para tranquilizar a las personas a las que estaba a punto de matar. El recién llegado que no era otro que Anders Behring pidió que todos los presentes se reunieran en un lugar concreto con la excusa de ponerlos al día de lo sucedido. Cuando buena parte del partido estuvo ante él sacó un rifle y comenzó a disparar a quemarropa pillando a todos desarmados y desprevenidos. Así lo relataba un superviviente. Un amigo me dijo que venía un policía. Cuatro, cinco o seis personas se acercaron a él. Entonces vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca a quemarropa directamente. No todos los integrantes del partido estaban en ese enclave, ¿verdad? No todos arrasó primeramente con los miembros que sí tenía ante él. Sus balas eran además mortales porque al ser expansivas destrozaban a la persona contra la que impactaba. Después Anders se dirigió al centro de Utoya disparando por el camino a todo aquel con el que se encontraba. En la cafetería continuó la matanza. Escuchemos más testimonios. A medida que el asesino se acercaba la duda era cómo preferíamos morir. Queríamos morir de un disparo o ahogarnos. Y entonces lo decidimos. Vale, mejor nos ahogamos. Dos horas después había acabado con la vida de 77 personas que se dice pronto y dejando heridas a un centenar. La actuación policial fue complicada. Cuando llegó la primera patrulla ya eran casi las 6 de la tarde. Por falta de botes las autoridades policiales no pudieron desembarcar hasta media hora después. Una vez en la isla lograron apresar al asesino que no se resistió en ningún momento. Así lo contaba uno de los policías que intervinieron en la operación. Llegamos a un claro y de repente encontramos al tirador con las manos sobre la cabeza. Lo detuvimos siguiendo el protocolo habitual. Sus armas estaban a unos 50 metros en el suelo. Sabemos por las informaciones que en ese atentado sobrevivieron varias personas que contaban sobre aquella terrible experiencia. Pues te puedes imaginar uno de los testigos dijo que el asesino según iba disparando gritaba debéis morir debéis morir todos y celebraba además cada muerte con vítores. El primer ministro noruego Jens Stottenberg dijo que la isla de Utoya que siempre había sido un paraíso se había convertido por unas pocas horas en un verdadero infierno. El mismo había pasado tiempo en el campamento cuando era un muchacho y lamentaba que la isla hubiera sido azotada de manera tan brutal. Otro de los testigos Adrián Pracon narró lo siguiente. Me apuntó con su ametralladora me apuntó directamente la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada era la mirada de un asesino una mirada que te dice que estás a punto de morir. Así que grité con todas mis fuerzas y le supliqué que no me disparase por favor no lo haga y no sé por qué él no lo hizo. Se dio la vuelta hacia las personas que estaban nadando les disparó unas cuantas balas y les gritó hoy es el día en el que vais a morir os mataré a todos. También encontramos otro testimonio de boca de Bereide uno de los muchachos presentes explicó lo siguiente el asesino parecía muy concentrado las gentes estaban tiradas por el suelo y él les disparaba por la espalda disparó a todos dos veces para asegurarse de que morían. Entre todos los testimonios a mí me ha sobrecogido el de Frida Hall esta mujer por lo que tengo entendido se salvó de milagros. Sí, tuvo bastante suerte el asesino llegó a dispararle en el muslo y la mujer sangrando se lanzó al agua y tiempo después fue rescatada por un bote cuando ya la situación se le estaba complicando debido a un asma que casi provoca que se ahogue. Desde su posición pudo ver la secuencia de la matanza como Anders disparaba quemarropa e incluso gritaba a los que huían con un absurdo ¡Parad! ¡Volved! Durante la declaración de Frida la mujer pidió que el criminal no estuviera presente. Junto a ella declaró Marius Hoff un joven de 18 años que sobrevivió al poder huir a tiempo saltando por encima de los cadáveres y escalando una pared rocosa tras la cual se ocultó tenía casi el hueco justo para permanecer escondido y allí se mantuvo varias horas hasta ser rescatado también salieron con vida Christian Uten que cruzó a nado hasta la costa con un disparo en el antebrazo y Lars Grönestad que se ocultó tras una roca con un disparo en la espalda que le perforó el pulmón y a punto estuvo de acabar con su vida. El juicio Anders Berin Breivik se pospuso hasta principios del año siguiente el fiscal de la policía quería atar todos los tabos el suceso era demasiado complejo y sería necesaria una concienzuda investigación además la justicia pretendía acusar al asesino de crímenes contra la humanidad lo que aumentaría la pena hasta los 30 años de prisión la vista tuvo lugar el 16 de abril de 2012 el autor de la matanza de Utoya no solo no mostró en ningún momento signos de arrepentimiento sino que además su entrada a la sala estuvo acompañada del levantamiento de su brazo derecho extendido con el puño cerrado su única disculpa fue por no haber matado a más personas ¿cómo transcurrió el juicio José Manuel? pues fue un juicio muy mediático con nada menos que 800 periodistas acreditados llegados de todos los rincones del mundo algo además sin precedentes en la historia judicial de Noruega el proceso se retransmitió además por medio de un circuito cerrado a 17 juzgados de todo el país la única preocupación de las autoridades era que el juicio se convirtiera en una especie de circo mediático se le estaba prestando en los medios demasiada atención al asesino muy por encima de la prestada a las propias víctimas recuerdo que en aquella época llamó mucho la atención la forma de actuar de Anders se le vio poco afectado con pocos remordimientos con poquísimos de hecho Anders confesó todo entendiendo que la masacre que había causado había sido terrible pero necesaria incluso se permitió bromear asegurando que se había entrenado a fondo para la ocasión jugando al ordenador con juegos como el Call of Duty aunque su abogado intentó que su defendido fuera juzgado como un enfermo mental los estudios determinaron que el asesino actuó de manera completamente fría y calculada vamos a escuchar a Hei Lipperstar abogado de Anders ha dicho que era necesario empezar una guerra aquí en Europa y en todo el mundo occidental lo lamenta pero era necesario era necesario dice todo este caso indica que está loco él dice que no está loco está loco pero él dice que está loco o no está está en una guerra y dice que el resto del mundo y especialmente el mundo occidental no comprende su punto de vista pero que dentro de 60 años todos lo comprenderemos el 24 de agosto Anders fue condenado a 21 años de cárcel que serían ampliados y se demostraba a la postre que seguía siendo un peligro para la humanidad como es lógico el criminal sonrió abiertamente la justicia había sido demasiado blanda podemos sacar cuentas 77 muertos 21 años de cárcel no llega ni a 4 meses de cárcel por cada muerto vamos a saber cómo se explica esta condena hemos acudido a un experto a Pablo Atencia del despacho AGV y Atencia Abogados para que responda cómo se explica esta condena Pablo Atencia buenas noches hola buenas noches Adolfo aunque en un principio la condena a 21 años puede aparecer sobre todo de la perspectiva de la conciencia española que es una condena laxa porque nosotros hemos sufrido el azote del terrorismo de ETA y casos como el de las niñas de Alcácer etcétera donde hemos visto que a los 20 años han salido a la calle estos asesinos que fueron condenados en su día sin embargo en el derecho noruego y en la conciencia noruega si hubo cierto alivio con esta condena a 21 años porque yo creo que no han sufrido lo que hemos sufrido los españoles incluso existe la posibilidad dentro del derecho noruego de que a los 10 años hace una revisión de la condena y que este chico pueda salir a la calle es algo poco probable porque por sus manifestaciones no hay arrepentimiento pero es algo que existe también en el derecho noruego también es cierto que una vez que transcurra los 21 años de prisión si el recluso sigue siendo considerado peligroso su reclusión puede prorrogarse indefinidamente por periodos de 5 años lo cual equivaldría de hecho a una cadena perpetua estamos hablando de un chico que nació en el año 79 que cuando cometió estos asesinatos y pues tenía 32 años y si finalmente cumple una condena de 21 años pues saldría a la calle con 53 es decir que estamos hablando todavía de una persona relativamente joven si no hubiera arrepentimiento pues podría incurrir en 5 años y esa es la situación en la que nos encontramos antes de continuar vamos a entrar en contacto con un experto con Guillermo Fouse psicólogo para conocer la visión de la psicología en los atentados alrededor de los atentados políticos profesor Fouse muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE hola buenas noches y muchas gracias Guillermo los asesinos movidos por ideales políticos como parece que es el caso de este tal Anders Berin Breivik si pueden considerar psicópatas o enfermos mentales bueno pues posiblemente ni una cosa ni la otra precisamente lo que explica gran parte de lo que les ocurre o lo que hacen es que buscan pues un más allá en realidad buscan llegar al cielo buscan cumplir un ideal un ideal político no ven a quien están matando como un igual como un ser humano como una víctima sino como un objetivo de ese de ese objetivo superior que ellos tienen ¿no? ¿esto es normal o es una patología? sí es una patología pero siempre decimos que no están enfermos mentales porque si estuviesen enfermos mentales no se les podría meter en prisión no tendrían responsabilidad y saben lo que hacen por tanto debo entender que sería ese diagnóstico casi una treta jurídica para que al final terminen la cárcel porque claro me decías no vengan seres humanos sino objetivos si realmente no vengan seres humanos matando a 77 personas está claro que tiene algún tipo de desequilibrio ¿no? tiene un desequilibrio pero insisto en esta terminología no una patología porque si no no iría a prisión sino que iría a un manicomio digamos entre comillas por eso siempre matizamos mucho son conscientes de lo que hacen saben lo que están haciendo no son un enfermo mental que tenga una realidad que tenga una realidad paralela pero tiene alterado sin duda la percepción de ver al otro como un ser humano igual que yo y que cualquiera de nosotros ¿no? y este tipo de personajes Guillermo ¿sienten remordimientos cuando cometen sus crímenes o por el contrario se sienten casi héroes? con el tiempo pueden llegar a sentir remordimientos pero en el momento en que lo hacen son héroes sus familias suelen tener beneficios de hecho todo su mundo les va a construir un halo de heroicidad de cumplir una misión de cumplir una misión superior incluso trascendente es decir que no es de este mundo sino es de otro mundo y por tanto todo va a ser loas y refuerzos a eso que han hecho ¿un individuo así es rehabilitable? es decir cuando alguien actúa por ideas políticas incluso racistas como es el caso del personaje de esta noche ¿un psicólogo considera que es rehabilitable? bueno los psicólogos siempre creemos que se puede trabajar siempre creemos que se pueden revertir las cosas siempre creemos en la posibilidad y así en la esperanza de revertirlo pero es verdad que no siempre se puede y es verdad que en muchos casos el individuo lleva toda una vida en un determinado contexto con un determinado marco con una determinada interpretación que hace muy difícil si no imposible el que podamos estructurar esa rehabilitación una de las cosas que hacemos es precisamente intentar revertir esa idea de que quien he matado es un ser humano como tú te podía haber pasado a ti que tienes que poner en ese lugar tienes que recuperar esa capacidad de empatía y eso es difícil porque es casi reprogramar a esa a esa persona es volverle a a reconstruir ¿no? me decías no ven a seres humanos no veía a seres humanos sino a objetivos es decir el deseo de un personaje de este tipo puede ser un deseo de gozar matando o probablemente gozan más con la idea de el alentar su causa el de darle proyección el de darle mucho sonido mucho ruido a su hazaña entre comillas sin duda la causa la hazaña es darle ruido es conseguir un objetivo superior y la matanza es el medio de hecho por eso hablan de que en realidad están matando no a seres humanos sino a a ser a infrahumanos a perros a gente que no tiene esa categoría a gente que se la tiene que descategorizar que se la tiene que deshumanizar para pensar que no son importantes y que no son como uno uno es superior y está cumpliendo una misión superior y desde ese punto de vista lo importante es que esa misión se cumpla y para que se cumpla la misión entre otras cosas tiene que haber el máximo de repercusión Guillermo Fouse es psicólogo gracias por atendernos un abrazo y gracias buenas noches gracias buenas noches retomando el caso y como era de esperar la indignación popular fue tremenda ante la condena tan laxa impuesta a Anders Berin Breivik pocos días después de la masacre la gente se echó a la calle y lo hizo en un desfile por Oslo en el que participaron 150.000 ciudadanos portando rosas y antorchas encendidas en lo que vino a llamarse la marcha de las rosas el Papa Benedicto XVI rezaba públicamente por las víctimas otra vez desgraciadamente llegan noticias de muerte y de violencia sentimos todos un profundo dolor por los graves atentados terroristas ocurridos el viernes pasado en Noruega rezamos por las víctimas por los heridos y por sus seres queridos quiere una vez más hacer un angustioso llamamiento para que se abandone para siempre la vía del odio y se huya de la lógica del mal fueron muchos los que pidieron cadena perpetua o incluso la pena capital en la actualidad Anders Berling Breivik se encuentra confinado en un centro de máxima seguridad al oeste de Oslo allí en la soledad de su celda el asesino anda enfrascado en la escritura de un libro que llevará por título los diarios de Breivik en el que narrará su autobiografía y la historia de los atentados dice el criminólogo David Wilson que es un peligroso ejemplo de narcisista podríamos describirlo etiquetarlo de numerosas maneras entre ellas para mí como narcisista como paranoico como alguien que busca desesperadamente llamar la atención quiere atraer la atención sobre su persona este es el comienzo de lo que Breivik ve como su martirio hecho realidad sabe que está dando pasos que llevarán a una conclusión particular que ha meditado muy cuidadosamente y que ha planeado durante un largo periodo de tiempo quien si publicó un libro fue la reportera noruega Asnes Seisistat se titula uno de los nuestros José Manuel ¿de qué trata exactamente el texto? Pues la autora una periodista que ha trabajado de corresponsal en Oriente Medio lo considera una especie de autopsia de los protagonistas de esta terrible historia que cambió según sus palabras el rostro de la idílica igualitaria noruega el libro digamos que narra con detalle no solo la vida de Anders sino también la de todos los que murieron en aquella tragedia que dejó una huella imborrable en el país terminemos con una frase con una reflexión del entonces primer ministro de Noruega no dejemos que nos asusten no van a destruir nuestra democracia somos una nación pequeña y orgullosa nadie nos silenciará con bombas nadie nos disparará para callarnos ongos no ... ... ... ... ... Gracias.